En suspenso se encuentra la sesión legislativa del día de hoy por daños en el sistema. Me acompaña el diputado Marco Eliud Girón. Doctor, se van a reunir la junta directiva a las dos de la tarde para tratar este tema. ¿Qué es lo que podría pasar, ya que se habla de que después de eso podría utilizarse el sistema de votación a mano? Bueno, los daños todos los hemos visto en medios de comunicación, en múltiples videos, como destruyeron micrófonos, destruyeron cables, el podio de madera, donde se subieron muchos diputados, se vino abajo, poniendo en riesgo hasta la vida de los propios manifestantes. Hubo también daño humano. Una de las jóvenes encargadas de la seguridad tuvieron que sacarla de ahí porque se desmayó producto de ese zafarrancho ocurrido y protagonizado por miembros del Partido Nacional. Hoy, en efecto, se ha convocado a los jefes de bancada para hablar del tema de los daños materiales, daños físicos, el costo económico también que eso representa, pero también del costo político que eso representa para todos los sectores, pero principalmente para el Partido Nacional, porque ya la sociedad está viendo que el Partido Nacional inició esa insurrección legislativa después de derogar la ley del Fondo Departamental que impedía que el Ministerio Público investigara a aquellos diputados, exfuncionarios que hicieron uso del Fondo Departamental que oscila en una cifra aproximadamente de 2 mil millones de lempiras. Ahí inició esa insurrección legislativa del Partido Nacional, pero ha continuado tomando en cuenta que a la vuelta de la esquina está la elección del fiscal general y a la población ha detectado que el fondo de esa insurrección es impedir la elección del fiscal general y esto ha despertado sospechas en la población que lo que quiere el Partido Nacional es impunidad, que no persigan el delito y el delito ha sido cometido por muchos miembros del Partido Nacional, unos que han huido a Nicaragua, otros que han sido extraditados a Estados Unidos, pero a otros los espera la justicia hondureña. Ya el PCH se ha pronunciado en contra si se implementa este sistema de votación a mano de haber daños en el equipo. Bueno, es que no hay otra alternativa, ¿verdad? Si el equipo está dañado y no hay forma de traerlo del exterior, instalarlo, eso no es sencillo, instalar un nuevo sistema de votación. Cuando no hay alternativa, vamos a hacerlo de la forma convencional que está permitido por la ley, que es levantando la mano y que no es primera vez que lo hacemos. Ya en otras ocasiones ha habido daño del software y nos ha tocado a todas las bancadas levantar la mano. Ahí sencillamente todos somos auditores de lo que está ocurriendo, somos veedores y cada quien es responsable de sus actos de levantar o no levantar la mano para aprobar o no aprobar un proyecto de ley, moción o manifestación. ¿Están atrasando los procesos de diputados con él? Sí, se están atrasando desde que inició esa insurrección legislativa, la agenda está frenada, se tenía programado para hoy que la Junta Directiva conformara una comisión especial para revisar las hojas de vida de los cinco proponentes. Pero en vista de lo que ha ocurrido, de estos daños y también de la insurrección, la agenda se está atrasando. Esperamos que pronto se reanuden las sesiones para poder elegir el primero de septiembre el nuevo fiscal general.